Y escucha esto, Alejandro Avilés, conmigo Jumbala, el que hace los éxitos en Nueva York. Antes de partir, mujer, quiero recordarte que llevo dentro de mí el pacto de amor. Y cuando lejos estés, acuérdate del pacto de amor que hicimos tú y yo. Es el pacto de amor, de aquel amor que nos juramos, un pacto de dos, de dos que somos tú y yo. Es el pacto de amor, mantendré el fuego de nuestro amor, un pacto de dos, de dos locos por amor. Como quise la desfago.